Gracias por estar aquí en Internet. No, gracias por estar aquí bastante. A ver, ¿qué empezó a gestarse con la carta de la vicepresidenta? Bueno, creo que la culminación de esta crisis política, me parece que la derrota de las elecciones el domingo pasado fue un proceso que inició en la alianza del Frente de Todos, que terminó en esto. Yo creo que no están escuchando la voz de las botas, la voz de las firmas. Creo que realmente la gente no acompaña al Frente de Todos, fundamentalmente porque hay una serie de problemas que hay que resolver en la reciente vida. ¿Qué le está ayer reclamando a la gente con el voto? ¿Cuál es el mensaje de la firma que no está recogiendo? A mí me parece que le ha dicho basta a un modelo de gestión que no resuelve el problema de la inseguridad, que no resuelve el problema del empleo, que no resuelve el problema de la inseguridad, que no resuelve el problema de la inseguridad, que las personas se pesan de que la plata no se alcanza, que la pasión fiscal, las impuestas, no se pueden pagar. Esto estoy hablando desde un pequeño comercio, pasando por una pino o una gran empresa. Y me parece que la sociedad quiere que se resuelva, que la dirigente política resuelva, que está en la discusión que habrá que dar a la sociedad. ¿Imaginabas que podía llegar a existir un desenlace como este, con la esparta de la vicepresidenta, cuando se ha generado un cambio de gabinete que quizá era para después de las elecciones, porque lo que transcurríamos con las fases solamente? ¿Imaginabas algo así, como lo que se ve ahora, algo tan caliente? No, la verdad es que no, creo que ninguno imaginaba que no iban a poder procesar la guerra de las costas en la lunesa, y que se desatara esta lucha intestinal por el poder. Pero bueno, es que en este sentido de ajedrez que están teniendo los Fernández, los dos Fernández, que son los argentinos, entonces me parece que deberían reflexionar y darse cuenta que no pueden conducir a la Argentina en la crisis institucional. Hay bastantes problemas que tenemos, y lo que hay que hacer es resolver los problemas. Sí. Y a ver, en este tiempo de campaña, en el segundo de estos dos meses, sabíamos que iban a ser expensos, largos, y podríamos ser más prolongados, ¿no?, a este ritmo que nos están sucediendo las cosas desde el viernes. Y en términos de la campaña, porque va a estar también tenida por la optimización que decía, ¿no? Bueno, es un problema que la verdad que desde la profesión nosotros estamos ajenos, nos parece un problema intestino dentro de un partido de gobernante. Yo creo que lo que nosotros sí debemos hacer es lo que vinimos haciendo, es llevar adelante y dar a conocer nuestras propuestas, de cómo podemos resolver esos problemas a través, por supuesto, de las competencias en el Congreso de la Nación. Es decir, a través de lo que puedan generar empleo, que puedan generar un marco normativo, que dé tranquilidad al ciudadano negativo y no que reciben a los delincuentes. Entonces, estas son las decisiones que hay que tomar. La verdad es que el gobierno debería reflexionar y resolver esto, porque si esto es para cambiar dos ministros, una crisis de tal magnitudino es un pleno. O sea, no cambia la situación, no cambia el nombre. Yo creo que no, porque en el fondo me parece que lo que se manifiesta es lo que es la conformación del poder en el inicio. Una vicepresidenta elige al presidente y un presidente afino con un poder africido. Y creo que lo que ahora está en discusión es la forma final de quién gobierna la Argentina. Si Cristina, ¿cuál va? Si gobierna. La verdad es que... Que puede estar crisis. Yo creo que ambos, ¿eh? Que ambos son los responsables de esa construcción política y ambos son los responsables de los gobiernos. ¿Imaginaste en algún momento que podría salir fortalecido el presidente tomando decisiones, levantando a las personas con los números de ciudadanos que están gestionados? Podría serlo, porque podrían estar como dos o tres caminos que tiene, no hay mucho más. O sea, o se oponen las unidades de Cristina y las lleva adelante, me parece que estaría quedando adelante hasta los que está prescindiendo la prensa, o se pone y se tiene a hacer ahí un otro. Parece ser que es un mejor de camino. O sea, imaginaos un gobierno de Cristina con Alberto. Es un gobierno de Cristina con Alberto. Es un gobierno de Cristina con Alberto. Yo creo que es una unidad que está indisoluble. Pero me parece que así nacieron y evidentemente así tiene que cambiar. Pero esa candidatura es pasada. Pero son dos años de gestión, lo que restan. Por eso. Deberían reflexionar y tratar de cebernar. ¿Marcel? Sí, Graciela, en la carta que publicó Cristina Kirchner en el día de hacer, hizo misión por elevación a usted cuando habló de la gestión al frente del Ministerio de Salud y cuando expuso que hizo cambios tras una derrota electoral. Fue muy, muy crítica a Cristina Kirchner con esa gestión. ¿Qué le merecen esas palabras? Y si usted tiene una relación distinta de lo que dice Cristina, por supuesto. Bueno, Cristina creó sus propias mentiras, ¿no? En el proceso de su propio relato y de esas cosas. Porque basta con ir a los diarios de la época. Para haberse cuenta que se había comenzado antes de la elección. Y todo el mundo lo decía y estaba produciendo. Incluso los cambios que se habló después de la derrota. Los hice una semana, diez días después que se dejó el gobierno. Porque soy de su gobierno que di una pelea contra los sindicalistas amigos de Cristina que vendían medicamentos adulterados. En el caso particular de la bancaria. Gracias. Al principio de la campaña, sacó un domingo en el sueño de las primeras polémicas que se denunció. Tuve que ver con el financiamiento de la campaña. Dijo que esperaba que el gobierno de la ciudad no se denunció la campaña. ¿Sinció que era embargo con la campaña que se encabeció en 2017 de aportantes ricos? Yo, la verdad es que no sé en consideración a qué. Yo he pensado que cuando hay una campaña interna, muchas veces se realizan comentarios o chicanos políticos que podríamos publicitar. Respecto de la campaña del 2017, eso está en la justicia. Y eso sabe perfectamente que yo no soy ni siquiera un chican porque no tengo responsabilidad. ¿Hablamos de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo no? A ver, si el presidente tiene sus responsabilidades por ese tiempo de gestión, que el resultado de las firmas van marcando un poco el camino y la condición de allí en adelante. ¿Y la provincia de Buenos Aires tiene que ver con esto del gobierno específico de este año? Bueno, creo que la derrota no solamente debe adjudicarse a la gestión del gobierno nacional. Creo que también tiene que ver la gestión de la provincia de Buenos Aires, la gestión respecto a la pandemia. Yo creo que fue muy difícil, muy complicada para Ciudadanos, ¿no? No solamente, no hablamos ahora de las vacunas, que llegaron tarde, mal, y que aún estamos con 41% de la población, solamente con los 100% de los datos. Eso también los datos de acá. ¿Es el primer tema, en las recorridas de campaña, es lo primero que manifiestan las vecinas? Yo creo que hay como dos o tres cosas que siempre aparecen. Una es el tema de la inseguridad. Otra es el tema de la placa de Malcanzo, Malcabazo. Esto es algo común, las regulaciones, también que se han visto revisidas por la fórmula de movilidad regulatoria que se suspendió y que luego se radicó, pero claramente el proceso de los regulados. Y, en tercer lugar, la preocupación con la educación. Todavía hay algunas escuelas en la provincia de Buenos Aires, la semana pasada, donde los coches no habían comenzado en forma de no abrir. No abrieron. No abrieron porque tienen dificultades, edilicios, o, en otras casas, porque van una semana sin y una semana no. Entonces, los caballos están muy preocupados porque es, obviamente, no solamente por la pérdida de lazos afectivos y todo, sino por el proceso de aprendizaje que hace a otro lugar. Y hay alrededor de casi 300.000 chicos que han abandonado de suelo primario y secundario en la provincia. Es intercindible ir a buscar a esos chicos, porque si no estamos condenándolos, no estamos futuros. Yo creo que escuchaba al Ministro de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y me llamó a la provincia de la provincia de Buenos Aires en Radio Largo. Y, entre otras cosas, le decía, haciendo su cargo, ¿no?, de que muchas de las cuestiones económicas no serán resueltas. Más dado la audiencia de Macri, no serán resueltas en el arqueado gobierno. Y decía que a la gente el tema político de la Carta de Cristina, que tiene una respuesta al lugar, pero está muy engaño, pero le interesa. La gente quiere que le resuelva las cuentas. Así es. ¿Reincidís? Sí, coincidís. Sí, por eso me parece que no se escucha lo que la gente vota. ¿Qué están dispuestos a darle a la electorada? Si no, los han votado a Juntos y a los que no. ¿En busca de qué vamos a hacer? Nosotros vamos a usar todas las notas posibles. Por supuesto, en el mismo sentido, nosotros hemos dialogado, escuchado, y hemos producido un estudio de propuestas que tienen que ver con el trabajo, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la seguridad. ¿El todavía? Sí, perdón. Que tiene que ver con la seguridad, que son los temas aficientes de los demoranzas. Nosotros queremos llevar esas propuestas a cada una de las que nos votan y a cosas que no agotaran, y a cosas que no quieren agotar. Y que no sean esto. Entonces, me disto a trabajar para que los argentinos vivamos mejor. Que estamos dispuestos a trabajar para que los argentinos tengamos futuro. Porque es muy triste cuando en todas, en todas las reuniones de vecinos con jubilados, siempre hay una persona que dice, mi hijo se está a por ir, mi nieto se fue. Mi hijo es desagradora, porque eso habla de que esas personas sienten que la tienen futuro. Y me parece que hay un poco de esperanza. ¿Dónde ve la luz de esperanza a la gente? Yo creo que sí, que hay esa esperanza. Porque a pesar de todas las dificultades, creo que los argentinos, y por supuesto los demoranzas, no nos destinamos a vivir igual, ¿no? Creo que tenemos que recuperar esa mística de la población que somos nosotros, donde nuestros padres, nuestros padres sabían que se forzaban, que trabajaban, pero que sus hijos y sus nietos iban a vivir en Argentina mejor. Tenemos que recuperar esto. No puede ser que hay la chica, o que un padre pueda pensar que mi hija se tiene que ir del país, porque no tiene posibilidades de vivir más para el argentino. Graciela, sinceramente te lo pregunto. ¿Es porque en el gobierno de Marx no se han logrado muchas de las cosas que se planteó al comienzo de su sesión, y después en la campaña, o la hipocrítica que dice Marx en su libro, más otras cosas que uno escuchó de funcionarios de aquel gobierno, de alguna manera tienden a calmar ese reclamo de la sociedad? Yo creo que la sociedad entiende qué es lo que pasó. Bueno, que hubo dificultades, sobre todo en los últimos dos años, a partir de una crisis macroeconómica, que evidentemente el gobierno y las autoridades en ese momento también lo dimensionaron con la magnitud que podía afectar Argentina, pero también saben que, bueno, que el propio presidente Martí dice una hipocrítica, que creo que ha sido muy honesta sobre los errores o las cosas que faltaban del gobierno, y las reflexiones que habría que tomar. Y uno siempre, de cualquier experiencia, si uno puede aprender, aún de aquella cosa más dolorosa o más negativa, si uno aprende, es siempre de una experiencia positiva que se dio para futuro. Martín, para su rapidez, con esa hipocrítica que decía, ¿Vos crees que de acá en adelante, para la selección en el 2023, él ya no es un candidato al presidente del espacio de todos? Sí. Yo le agradezco que estamos hablando del 2021. En Juntos, la verdad que es una fuerza política que está en crecimiento, donde se han tenido dirigentes, personas que han venido, que no han hecho política, como en el caso de Facundo Manos en la provincia de Buenos Aires, de Saber Martín, que pasa en la ciudad, y de otros dirigentes en todo el país. Yo creo que incluso esta elección ha demostrado que hay una cantidad de dirigentes con posibilidad de llegar a la presidencia. Pero la verdad que creo que hoy, hablar del 23, es una falta de respeto a ese destino, que hoy tiene miedo, porque sus hijos van a salir esta noche, Yo creo que hoy es que hay una diferencia de la gente. O sea, la diferencia de la gente. O sea, la diferencia de la gente. O sea, la diferencia de la gente. O sea, es una falta de respeto a ese destino. O sea, es una falta de respeto a ese destino, es una falta de respeto, especulado hacia el 23, pero yo creo que hoy en la parte de las respuestas son periodistas y todo en la guerra, pero yo soy una dirigente política y tengo que respetar a la gente y trabajar para resolver la trayectoria ahora. La gente no puede cerrar al 23. Hay que empezar el camino ahora. Confías en lo que decís, pero yo puedo asegurar que en ninguna reunión en este tiempo, nunca ningún dirigente del espacio y otros espacios que instan y algo en el 2023, en política siempre se presenta hacia el futuro y entendiendo la presencia a tal lógico que internamente puedan hablar y empezar a ver cada una sesión. De hecho, a mí se dice que acá hay candidatos que vienen y dicen, bueno, tenemos un espacio con muchos candidatos a presidente y muchos de ellos sí lo están pensando. Seguramente hay que hablar dirigentes que nos están pensando, ahora yo creo que lo que nosotros podemos saltar es en el 21 y ganar la elección. Ese es el compromiso, creo que la gente ha adoptado en esta tasa de asuntos y está hecho una gran elección en todo el país, básicamente para ponerle un link al kirchnerismo, para decir basta y si está ahí una forma de conducir la Argentina. Entonces creo que nosotros podemos saltar a la altura de ese desafío y hacia noviembre consolidar esa percepción y empezar a trabajar para solucionar los problemas nacionales. Siempre se dice que el que va ganando, o el que gano en este caso, o el que gano en las primarias, no le gusta debatir. ¿Tiene que haber debatis o no? Por supuesto, nosotros creemos que tiene que haber debatis, o si no, digo tranquilo y sea comprometido, todos nosotros siempre fuimos candidatos a debatis y supongo que en esta elección también se va a dejar. Gracias por haberme, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.